Desde el universo de la salud, las vacunas nos vigilan. En la termonave, Sabina observa las acciones para la tercera semana nacional de salud, del 26 al 30 de octubre. Llamando a las vacunas, informen. Con el poder triple viral, protegeré a los niños y niñas que entren a primero de primaria contra sarampión, paperas y rubiola. Y si vas en sexto año, te toca TD, para que no te dé tétanos y dipteria. ¿Y tú, vida suero oral? Preparando más acciones de salud. ¡Tenemos una tarea! ¡Protegerte! Consejo Nacional de Vacunación.